SLEITS 2 ARMOR CRUSH CHECK SLEITS 1 ARMOR CRUSH CHECK Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención En caso de duda, consulte las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento Si tienes alguna pregunta, por favor cheque las instrucciones de seguridad en el pocket en frente de ti Los cinturones se abrochan, ajusten y desabrochan como les estamos mostrando Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo Seatbelts are fastened, adjusted and unfastened like this We recommend keeping your seatbelt fastened at all times Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión Además hay dos salidas de emergencia sobre cada ala Todas ellas señalizadas con la palabra salida En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima Que podría encontrarse detrás de usted Todas las salidas disponen de una rampa inflable Los chalecos alpabitas están situados debajo de sus asientos Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura Pasen la cinta alrededor de la cintura Enganchen en el cierre y tiren para ajustar Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo También podrán inflarlo suplando por el tubo El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión A life jacket is located under each seat To put it on, place it over your head Pass the straps around your waist Fasten them and pull to adjust To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord You can also inflate it by blowing into the tube You should never inflate the life jacket while inside the plane En caso de despresurización de la cabina Las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos Si esto ocurriera, tiren de la máscara Colóquenla sobre la nariz y la boca Y respiren con normalidad Ajusten siempre su propia máscara Antes de colocársela a los niños O a otras personas que necesiten ayuda Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados Y visibles para no despertarles en caso de turbulencias No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso We recommend keeping your seatbelt fastened and visible So that we do not need to wake you in case of turbulence Smoking and the use of any nicotine delivery devices are strictly prohibited Gracias por ver el video Gracias por ver el video No está molhando No está molhando S Geraderagando No está molhando Conf Internet Quasi Sos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.